Dagoberto Villar Cigarroa Dagoberto Villar Cigarroa Comenzaron la obra ya hace varios meses Lo que sucede es que el ayuntamiento fue el que mandó a la constructora Vinieron así estas barbaridades, no digamos una obra, no sé, yo estoy inconforme en manera de que cuando comenzaron, comenzaron mal Digo que ya se dejaron la obra ya abandonada Van a recoger sus herramientas, los albañiles y la constructora no aparecen Si los van a dejar así, que comencemos nosotros a hacer nuestra fosa o van a venir a destapar este Sin embargo ahorita en el tiempo de lluvia dejaron esta barbaridad con el drenaje tapado Ahí en mi casa se sale todo, como ha llovido y como ya ves aquí es lomita Entonces el agua que viene de acá se mete a este registro, de este registro sale a la casa Porque ya está tapado todo ¡Gracias! ¡Gracias!